Ya los jilgueros hacen sus nidos, yo todavía te sigo esperando En cuanto puedas vuelve conmigo, sácame de estos pares de llanto Tengo en mi cuarto todas tus cartas y a cada rato me da por leerlas Aunque las letras traen esperanzas, no quiero cartas, quiero que vuelvas Ven y verás lo que de mí está quedando Vivo en espera de ti y tú no tienes pa' cuándo Bajo la sombra de aquellos pinos donde juraste vivir a mi lado Todas las tardes sueño contigo y muchas veces porque he llorado Ven y verás lo que de mí está quedando Vivo en espera de ti y tú no tienes pa' cuándo Vivo en espera de ti y tú no tienes pa' cuándo Vivo en espera de ti y tú no tienes pa' cuándo